Hay una noticia que yo te la adelanté en los titulares, señores, es algo polémico porque tiene que ver precisamente con, bueno, la noticia de todos los tiempos. Estamos hablando de Sean Diddy Combs porque, señores, resulta, pasa y acontece que años de la década del 2000, bueno, Sean Diddy Combs era una de las figuras más influyentes del mundo de la música y el entretenimiento, conocido tanto por sus éxitos en la industria musical como por sus extravagantes fiestas llenas de celebridades. Pero eso no es todo porque hay algo más oscuro allí en esta información, Stephanie, ¿qué es? Bueno, según su representante Rob Schotter, el rapero estaba obsesionado con dos miembros de la realeza británica y estamos hablando claramente de los hermanitos más famosos de la corona y la monarquía, Harry y William. Así es, señores, Sean Diddy Combs, quien, bueno, se considera a sí mismo como un rey en la industria del entretenimiento, soñaba con tener a dos príncipes reales en su círculo. Sin embargo, los intentos del rapero de acercarse a William y a Harry, pues, fracasaron. Ellos nunca aceptaron las invitaciones, nunca fueron parte de su mundo. Esto lo declaró, pues, su representante a un reconocido medio de comunicación. El rapero, no obstante, pues, mantenía fotografías enmarcadas de ambos en su apartamento de Nueva York, bueno, como un símbolo de su extraña obsesión por la realeza británica. Me genera bastante suspicacia que estemos dando esta noticia después de todo este revuelo y que también en esas denuncias, algunas anónimas y otras no, apareciera el nombre de Harry. Como que él había asistido a esos encuentros con todas estas celebridades. Claro, nadie pudo confirmar o desmentir, pero ahora resulta, pasa y acontece, como dice la Rico, que estos están fuera de todo esto, que simplemente fueron unas fotitos que se vieron por allí. No sabemos qué creer, señores. Aún esto no se ha terminado. Y eso no es todo, porque Sean Diddy Combs no está solo. Y así lo dieron a entender sus seis hijos, quienes, por supuesto, salieron en defensa del rapero y productor que se encuentra detenido sin derecho a fianza alguna en una prisión federal de Nueva York. Quincy Brown y sus hermanos Justin Dior, Christian King, Sean Delilah y Jesse Combs acudieron a Instagram para enviar el mensaje ante las acusaciones de su padre asegurando que el último mes ha estado terrible, ha sido devastador para toda la familia. Ya salió su mamá a dar declaraciones, obviamente a favor de su hijo, ahora a sus hijos, pero yo siento que esta bola de nieve ya se convirtió en una avalancha. Así es, señores. En su declaración conjunta a los hijos de Sean Diddy, pues indican que muchos han juzgado a su padre y a ellos mismos basándose en teorías conspirativas y narrativas falsas que han creado hasta el absurdo, bueno, según ellos, en redes sociales. Además, añadieron que permanecerán unidos apoyándose en cada paso, es decir, que no quieren dejar a su padre solo en este momento tan difícil para él, pero bueno, como lo dijo Stephanie, ya han salido a la luz muchísimas cosas, muchísimas acusaciones graves que si nos ponemos acá a desarrollarlas, pues nos clausurán, porque son tantas cosas que ha cometido gravísimas que no se pueden hablar en este horario. Y si no fuesen ciertas, no todas fueran llevadas a tribunales. Exacto. Porque se hubiesen podido quedar como simples declaraciones a voces anónimas, en muchos casos en redes sociales, pero hay muchas demandas en pie en este momento y yo no veo a Sean Diddy Combs saliendo de esta ileso, porque fíjate que sale todo esto a relucir y los artistas se echaron un paso hacia atrás y muchos empiezan, no, ese no es amigo mío, no, 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 es que esa foto yo salí de casualidad, no, mira, no, que no sé qué, o sea, nadie quiere tener que saber de nada de Sean Diddy Combs y además él ya tiene, no a su favor, sino en contra ese video agrediendo físicamente a casi Ventura, que fue lo que hizo que la gente se empezara a dar cuenta de, oye, este hombre no es lo que parece, no es tan pana como todos lo pintan. Ahora, que los seis hijos del rapero por supuesto aseguran en este mensaje que el hombre es un pan de Dios, claro que sí, son sus hijos, ellos sí se aferran a su verdad, sabiendo que prevalecerá y que nada va a destruir la fuerza de su familia. De esta manera reiteraron el apoyo a su progenitor, finalizando con la frase te extrañamos y amamos papá, que tiene sentido, sí. Sí. Pero wow, yo como hija veo estas cosas en redes sociales. Yo me quedo. Veo a mi padre tras las rejas y que todo el mundo le da la espalda y mira, yo te voy a decir algo, se me prende como una pequeña lucecita, parece una banderita roja por detrás en todos los sentidos, es muy fuerte. Así es, señores, es un tema muy álgido, como siempre lo hemos repetido acá en lo actual.